Exactamente, yo participé de ese proceso y realmente era una situación que estaba absolutamente arreglada y consensuada previamente, donde no tuvimos ningún tipo de posibilidad, los que pensamos de otra forma, Claudia tomó la decisión de directamente no participar, yo fui porque quería mirar a la cara a todas las personas y poder expresar lo que yo sentía en lo que ha pasado con el partido, que perpetuarse en la conducción y desde la inacción es muy malo para un partido político. Y bueno, se ha decidido esto, invisibilizarlo, ser inactivo y perder la esencia que tenía el partido, un partido humanista que estaba cerca de la gente y que generaba políticas públicas a partir de la gente. Y eso se perdió absolutamente, se maneja de un escritorio acá en Rawson, con desconocimiento absoluto de la realidad de la provincia, sin recorrerla, sin participar. Me tocó ser candidato a mí y representar al partido con absoluta soledad y con la absoluta falta de compañía del partido. ¿Se termina Chubut Somos Todos? Para mí sí, para mí sí, con mucho dolor. Fue un partido, nosotros estamos del primer día en el partido, somos de los primeros afiliados, nos convocó el gobernador Mario Das Neves, trabajamos muchísimo, juntamos afiliaciones, con la agrupación política sanitaria, decidimos sumarnos al espacio y la verdad que con mucho dolor, porque es un espacio que realmente nos representaba, que realmente nos sentíamos parte y que realmente queríamos que siga adelante. Pérez Gatán se esgactaba de unas 3.400 afiliaciones, van a ser muchas menos en poco tiempo. Habría que preguntar desde que él es presidente cuántas afiliaciones hubo, porque esas son las afiliaciones que juntamos cada uno de nosotros con nuestro trabajo territorial desde el año 2013 en adelante. Totalmente de desacuerdo con la nueva elección que hicieron, reiterada, bajo una persona que me parece que ya cumplió su rol específico, ya estaba cumplido, y me parece que, y nos charlábamos recién, pensando en el futuro político de Chubut Somos Todos, que todavía tenía altas posibilidades de seguir creciendo, sumando y construyendo también para alguna alternativa en otras elecciones también, ¿no? Creo que eso era fundamentalmente. ¿Se viene una aluvión de renuncias por lo que saben ustedes? Yo creo que sí, 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 totalmente en desacuerdo con todos. Pero bueno, una pena también para nosotros, recién lo charlábamos ahí adentro, creíamos que podíamos seguir trabajando y sumando, pero bueno, lo haremos dentro de otro espacio.